El Departamento de Policía Cesar, a través de la seccional de investigación criminal Sijín, logra en las últimas horas el desmantelamiento de una fábrica clandestina de licor adulterado y la captura de tres personas. Mediante allanamiento y registro, se logra la ubicación de una fábrica clandestina de licor adulterado, con sus respectivas redes de tubería y tanques elevados para el envasado de botellas. Esta actividad ilícita se estaba desarrollando al interior de una vivienda ubicada en el barrio San Fernando, de este municipio de Valledupar, la cual estaba destinada de manera exclusiva a esta actividad. En el lugar fueron encontradas tres personas con los elementos probatorios para la elaboración del aguardiente. En la diligencia se logra incautar un vehículo utilizado para el transporte de licor, un tanque de mil litros para el procesamiento de licor, 900 litros de alcohol etílico, distribuidos en diferentes barriles de plástico, 8.300 tapas plásticas con logotipos de diferentes licores. También se encuentran rollos de etiquetas, stickers y estampillas, además de 2.000 botellas vacías de licor adulterado. Los detenidos fueron identificados como Wilson Contreras, de 47 años, de Ocaña, Norte, de Santander, Ramiro Contreras, de 33 años, de La Jagua y Brico, y Jorge Sosa, de 30 años, del municipio de La Paz, Cesar. En la diligencia de registro y allanamiento fueron incautados elementos que están avalados en 120 millones de pesos, un vehículo utilizado para el transporte del licor, un tanque de mil litros para el procesamiento del licor, 900 litros de alcohol etílico distribuidos en barriles de plástico, 8.300 tapas plásticas con logotipos de diferentes licores, al igual que rollos de etiquetas, stickers y estampillas de diferentes licores, 2.000 botellas vacías para el licor adulterado y 1.824 cajas de cartón para empacar el licor. Dentro de la vivienda se quemaba café para simular el olor del alcohol durante la producción, al igual que producían sonidos de soldadura para hacer creer que se realizaban trabajos al interior de la vivienda y no despertar sospechas. Los elementos incautados están avaluados en la suma de 120 millones de pesos y hacían una producción semanal con 100 cajas aproximadamente en unos 8 millones de pesos. Las personas y los elementos probatorios han sido dejados a disposición de la URI local de Valledupar por los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico y también imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias. Es de anotar que dentro de la vivienda quemaban café para disimular el olor del alcohol durante la producción, de igual forma producían sonidos de soldadura para creer que realizaban trabajos de mecánica al interior de la vivienda y no levantar sospecha. Las personas capturadas y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI local de Valledupar como presuntos responsables de los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profilácticos e imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias.